Así es como el jugador nominado a futbolista del año en la Liga MX. Revisemos entonces, era Edson Puch, el ganador Raúl, el encargado de llevarse este trofeo. Fue sin lugar a dudas el mejor a lo largo de este 2016, particularmente del último semestre con Ecaxa, el alma del equipo Rayo. Le alcanzó medio año a Edson Puch para ser el mejor jugador de la Liga MX del año. Imagínese usted qué tan bueno fue. Escuchamos a Edson. Estoy muy emocionado, la verdad que no sé qué decir. La verdad que no me lo esperaba. Nada, quiero más que nada, quiero agradecer a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los del club de Ecaxa. La verdad que no sé, estoy muy emocionado y feliz. Muchas gracias por este premio. Vamos a revisar los tres mejores o tres de los mejores goles de Edson Puch. Este entre Ecaxa y Toluca, el disparo por abajo después de acarrear la pelota prácticamente durante medio campo y el chileno la mandaba al fondo. Es el top tres de Edson Puch, el que fue nombrado hoy en los premios de Univision Deportes, el mejor jugador de la Liga MX en el año. Así es, el número dos llegaba ante Tigres. Miren este golazo que hace Puch. Sí, se la levanta al portero, Anahuel Guzmán. Ninguna cosa barata y medio se la regaló, pero lo espectacular es esta jugada previa a mandarla a la red. Espectacular el año de Edson Puch. Uno de los jugadores que terminó mejor ranqueados en la cuestión de goleo. ¿Y qué me dice de este gol? Frente a los rayados, desde fuera del área, controla el disparo. Al minuto 85, era la jornada 5 y nos empezaba a demostrar Edson lo que iba a ser un grandísimo torneo que le alcanzó para llevar a su equipo hasta las semifinales. Edson Puch es el futbolista mexicano de la Liga MX. Aquí están los números. Acaba de llegar, hace medio año, el chileno hizo nueve goles en la temporada. Además, hoy levantó más trofeos y lo vamos a revisar más adelante. Digamos que Anakati, el gran ganador de la noche de Univisión Deportes, fue Edson Puch.